Es una de las producciones que tiene a su cargo la unidad empresarial derivados enclavada en el asentamiento Antonio Sánchez. Con una capacidad superior para el almacenamiento de los 2.000 toneles y otras entregas, actualmente la pequeña fábrica de ron detuvo su actividad. Porque hemos tenido algunas dificultades con los insumos, principalmente la botella, y entonces hemos tomado un acuerdo con el envergo de aquí de Sin Fuego. Las producciones que se dejan de hacer por falta de insumos, las estamos haciendo granel, un premio convenio con ellos. Aquí nosotros hacemos tres producciones embotelladas y dos producciones a granel. De las producciones que hacemos embotelladas hay ron santero y ron mulata refino, y ron mulata pama superior. El pama superior no lo hemos podido producir porque no teníamos los insumos, un ron de botella de cristal, que lleva otros requisitos que no lo hemos podido tener este año. En tanto, otra labor deprimida aquí es la fabricación de pienso, cuya importación de las materias primas se dificulta y solo adquieren en menor cantidad mediante terceros en frontera. Ello les ha permitido obtener unas 54 toneladas en lo que va de año. Disminuíamos 600 toneladas de producciones totales en el año, de ellas solo hemos recibido un poquito de afrecho. Estamos tratando de adquirir maíz con terceros para lograr mezclar con el afrecho, incorporar la torula como materia rica en proteínas y comenzar a hacer el pienso, fundamentalmente para los dos centros porcinos que tienden los bebés en estos momentos, a partir del ordenamiento de Ascuba. De tres variantes productivas en el área de Torula conforman únicamente la mezcla seca debido a fallos técnicos que afecta desde los últimos dos meses este proceso. Tenemos casi toda la producción almacenada porque no podemos vender por el tema del combustible. Eso es lo que nos está frenando ahora, la producción. Bueno, en estos momentos estamos secando porque no tenemos otra alternativa que secar, porque no podemos vender crema líquida ni ninguna otra producción líquida por la transportación. Tampoco funciona la planta recuperadora de dióxido de carbono, a la que nos respalda este soporte para cumplimentar su propósito. Estamos afectados por un aceite de refrigerante que lleva, se contaminó el que tenía. Parece que los mismos trabajos de la recuperación del sistema de condensador y de liquefactor hizo que llegara residuos de otras cosas al compresor y nos contaminó el aceite. Asumar está en función de garantizarnos el poco aceite y debemos salir a recuperar esa producción dentro de poco. A través del grupo de desarrollo local, con una inversión grande que es la adquisición de una fábrica de refresco, en este momento va a ser, o sea, la posibilidad de hacer refresco enlatado. Este colectivo sortea una de las crisis más fuertes en las diversas producciones que tienen a su cargo, las que demandan el respaldo tecnológico y los aportes de la industria azucarera en el territorio. Mayelin del Sol, Notisur.